Ya se fueron las quimeras que me trajeron dolor Ya se fueron las quimeras que me trajeron dolor Te acabaste, acabo de ver, me lo dice el corazón Te acabaste, acabo de ver, me lo dice el corazón Triste y solo es mi destino, a la vera del camino Mi guitarra compañera, de esa sí que no me olvido Hola, hola Soledad Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola Soledad Hola, hola, ¿cómo estás? Vete, vete Soledad Vete y ya no vuelvas más Vete, vete Soledad Vete y ya no vuelvas más Ya se fueron las quimeras que me trajeron dolor Ya se fueron las quimeras que me trajeron dolor Te acabaste, acabo de ver, me lo dice el corazón Triste y solo es mi destino, a la vera del camino Triste y solo es mi destino, a la vera del camino Mi guitarra compañera, de esa sí que no me olvido Mi guitarra compañera, de esa sí que no me olvido Hola, hola Soledad Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola Soledad Hola, hola, ¿cómo estás? Vete, vete Soledad Vete y ya no vuelvas más Vete, vete Soledad Vete y ya no vuelvas más Como Linares, el valantial del sabor Por mi padre, como por mi madre Vete y ya no vuelvas más